Casi todos los días puedo dar un abrazo a un niño que he conocido en estado de cuatro células. Un niño o una niña como Sofía. Tiene diez meses y sus padres la han traído desde Italia para que podamos conocerla. Miradla, acá es preciosa. ¿Os habéis dado cuenta de lo que se puede hacer en nueve meses? Los padres de Sofía llevaban seis años queriendo tener un bebé. Habían tenido tres abortos, dos de ellos tras fecundación invitada. Una amiga en situación parecida les habló el Instituto Márquez y nos mandaron un e-mail. Ese e-mail llegó aquí, a esta sala en la que trabaja el equipo de Patient Assistance. Son un grupo de personas, muchos de otros países, que atienden a los pacientes extranjeros que contactan por primera vez con nosotros. Desde el primer día les acompañan en las cuestiones no médicas hasta el final del tratamiento. El e-mail de tus padres, Sofía, reflejaba tristeza. Empezaban a perder la esperanza. Pero su Patient Assistance les animó. Les explicó que podíamos ayudarles y concertó la primera visita para unos días más tarde. Cuando los padres de Sofía llegaron les estábamos esperando. Ya tenían asignado el equipo que les iba a ayudar. El ginecólogo, el Medical Assistant y el Patient Assistant. Ella es la doctora Mofa y ha tenido mucho que ver con el hecho de que tú estés aquí. Hace 18 meses los que estaban aquí sentados eran tus padres. La doctora Mofa les pidió unas pruebas especiales y vio que el problema era una alteración en los espermatozoides. Eso quiere decir que la mayoría de los embriones que se forman no tienen posibilidades de desarrollarse correctamente. La solución era hacer un tratamiento de fecundación in vitro analizando los cromosomas de los embriones. Un mes después llegó tu madre para la extracción de los óvulos. Salieron 12 ovocitos y se fecundaron 10 de ellos. Tres días más tarde se analizaron los 6 embriones que habían evolucionado y vimos que solo había uno que estaba bien. Ese embrión eras tú, Sofía. Mientras estuviste en la incubadora, tus padres veían cómo te desarrollabas, te veían a través del teléfono móvil. Cuando seas mayor podrás entender cómo se emocionaban y cómo les tranquilizó saber que estabas creciendo bien. Estas imágenes que luego les enviamos nos han dicho que las guardan como un tesoro. 10 días después los médicos estábamos esperando la llamada de tu madre con el resultado de la prueba de embarazo. Estaba muy emocionada con su positivo, aunque tenía miedo de que pudiera volver a ir mal. Les tranquilizamos porque con el estudio cromosómico que habíamos hecho sabíamos que estabas bien. Además, con lo guapa que es tu madre también sabíamos que tú ibas a ser así de preciosa. Historias como las de Sofía ocurren aquí todos los días. Conseguir que ella y tantos bebés hayan nacido supone un trabajo minucioso, de excelencia, de coordinación entre más de 100 profesionales. Nosotros estamos orgullosos de crear experiencias únicas, bueno, a veces gemelares. Gracias.